Hola a todos, quiero presentarles el nuevo Moto G8 Plus. Hello Moto. Luz increíble en cualquier condición de luz. Ten la certeza de que tus selfies saldrán excelentes de día o de noche, en interiores o en exteriores. En condiciones de luz brillante, el sensor de 25 megapíxeles captura todos los detalles. Y en condiciones de poca luz, la tecnología Quad Pixel brinda una sensibilidad a la luz 4 veces superior para que siempre luzcas increíble y bien iluminado. Disfruta del sistema de 3 cámaras más Night Vision que te ofrece el nuevo Moto G8 Plus.